Bueno, muy bien, día martes, día martes. Exactamente, como lo decíamos, por supuesto, como cada martes nos va a acompañar el ingeniero Mario Escribini, que bueno, como cada semana renovamos los temas y compartimos interesantes, bueno, cuestiones que tenemos que tener en cuenta con lo que vivimos hoy en día, con el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo para estar atentos y prevenidos a lo que pase. Bueno, algunos tips, muy cortos así, como siempre nos envía para tener en cuenta sobre ciberseguridad en la voz, en la presencia de un especialista. Mario Escribini, ingeniero Escribini, ¿cómo estás? ¿Cómo le va Inge? Buen día, bienvenido. Hola, hola, buen día amigo del Pulso Urbano. Buen día Dani, buen día Luciana, parece que ha venido, no sé, muy dicharachero después de que te lo pides a él, es un tralaz. Dicharachero, lo que pasa es que bueno, extrañábamos a nuestro público, a la gente, a usted, ingeniero, después de un fin de semana largo, venimos con todas las pilas, por supuesto. Venimos hechos unos tarambanes. Claro. Me parece muy bien. Me parece que usted no descansó igual que nosotros el fin de, ¿eh? No, no, yo todo el fin de semana extrañales estuve con mi nieta hasta hoy a la mañana que se va por el jardín, así que fue un fin de semana maravilloso, cansador, por supuesto, pero maravilloso. Claro. Bueno, ahí está, compartió buenos momentos, Inge, entonces. Sí, por supuesto. Bueno, viene el domingo, el Día de la Madre, obviamente, posiblemente, de acuerdo, no sé si será así, porque de acuerdo al aumento que me estaban diciendo ustedes con respecto al año pasado, un ciento y pico, si habrá compras online, si habrá compras a través de las redes, bueno, aquellos que lo hagan y puedan, con tarjeta y todo esto, ya hemos hablado de la recomendación de las tarjetas, hemos hablado de la recomendación de la conexión segura, hemos hablado de los sitios seguros, de la web, así que solo recordarles que estén atentos, digo, a la cuestión de las ofertas, cuidado, porque por ahí, pues, digo, algunas ofertas que sean carnadas o tentadoras, y bueno, habrá que ver bien, digo, cómo lo estamos comprando y de qué manera. Pues, hasta ahora, hasta ahora no me han mandado nada a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, de que hayan hecho algún planteo o algún movimiento respecto a esto. Pero bueno, simplemente recordarles que el domingo viene, que durante toda esta semana se van a comunicar quizás para ver algunas compras online, así que tengan cuidado, por favor, porque el ciberespacio está muy, muy viruleno. Y también recordarles que mañana estamos, ya a esta hora más o menos, la charla en el Centro de Jubilado del Barrio Tradición. Por fin llegó el día de la charla. Mañana estamos, espero que nos acompañe el Noti Express, Cable Express, en la charla, digo, por lo menos, que no haga una nota, ahí como para que, ya que ustedes han sido un poco, a ver, los que han hecho la conexión esta del Centro de Jubilado conmigo, y bueno, me parece muy bien. También recordarles que mañana arranca, bueno, el famoso evento de Smart City, aquí en la provincia en el Nodo, yo este tema ya lo venía hablando del 2017, o sea, para mí no es nuevo, no es novedoso, pero digo, está muy bueno de que se empiece a plantear porque es lo que se viene. A ver, yo siempre digo, la tecnología avanza, no pide fronteras, no pasa por aduanas, no pasa por raza, no pasa por ningún lado. La tecnología avanza, 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 y bueno, muy bueno, en alguna medida, y en otra simplemente hay que tener cuidado de los ríos que existen, digo, dentro de lo que es el ciberespacio, el internet, las redes sociales. Yo quería también hablar de temas proactivos, porque siempre estamos hablando de todas las cuestiones negativas, nos atacan, nos ciberestafan, nos extorsionan. Vamos a hablar, digo, por ahí un poco de la familia y decir, las familias tecnológicamente saludables. ¿Es posible? Yo creo que hablo de la familia en su conjunto, o sea, tener, digo, un poquitito, como siempre decimos, poner límites en cuanto a la cuestión de la tecnología, de estar con los dispositivos, con los celulares, con las redes, esto charlaron obviamente de la familia, pero para esto, obviamente, toda la familia debe conocer, digo, la cuestión de lo que es el manejo dentro de lo que es el ciberespacio. También conocer cuáles son las dudas, porque vivimos siempre demonizando el RNA, y no es así. Hay muchísimas cosas que pueden, proyectos, está la comunicación, están los juegos, digo, también un poco, y muchas otras cosas creativas, cursos online y todo, que de eso podemos aprovechar. Siempre, con cuidado, de no caer, digo, por ahí, en las trampas de estos ciberdelincuentes, o ciberestafadores, o ciberestafadores. Entonces, nosotros nos planteamos por ahí, en qué medida una familia, digo, familia tipo, cómo nos manejaríamos, digo, con la cuestión, porque la tecnología nosotros no la podemos dejar, digo, de lado. Nuestros hijos, digo, han nacido con la tecnología, es imposible, digo, evitar estar conectados, evitar estar manejando, evitar, digo, en las redes sociales, evitar estar en el internet. Entonces, como eso no se puede evitar, vamos a ver de qué manera, este, podríamos, digo, sanamente y en familia, conversar este tema. Lo importante es la comunicación, fundamentalmente en la familia, es aumentar el diálogo, ahí cuando se converse, digo, hablar a cada uno de los miembros de la familia, che, vos que has manejado, conocer, digo, cómo conoceríamos o conocimos nosotros, en nuestra generación, de conversar con los padres, en la cuestión real, cómo te fue en la plaza, cómo te fue en la escuela, cómo te fue en la fiesta. Bueno, uno conversaba. De esta manera también, la vida, esta virtual también, tiene su protagonismo dentro de la familia. Entonces, sería muy bueno que entre todos, obviamente, previo, el dispositivo no comen. Así que, por favor, déjenlo fuera de la mesa, para que podamos conversar tranquilamente, que no haya un pubis, que están todos los celulares. Entonces, esas son algunas reglas que nosotros, en familia, deberemos, digo, indicar y poner, y bueno, para que llegara a un acuerdo. Nadie dice que vayamos a la cuestión de la opresión, a la cuestión del mandato. Yo creo que la familia saludable, aquí en todos los aspectos, es conversar en el diálogo, entenderse. Y esto es muy importante que los padres creen todo ese espacio, digo, interactivo de la conversación, y sobre todo, señor presidente. Porque sabemos que muchos de los peligros que han sucedido es muchas veces por desconocimiento. Y no lo digo en un 100%, disculpen, pero en un 90 y pico por ciento, por el desconocimiento de los padres que me decían, como esos casos que he tenido yo de ciberacosis y extorsión. Yo no sabía que mi hija andaba esto, me decía la mamá. Pero yo le decía, ¿y usted cuándo le dio la cuestión de los dispositivos? Ese es el problema. Y el hija empieza a manejar los dispositivos a partir de los años. No, no. Hay una edad para todos y sobre todo. Porque primero, los chicos, los niños, deben conocer primero con qué se enfrentan. Y sabemos que esto no es tan así que parece una cosa muy simple. Estar en el ciberespacio, manejar redes y comunicarse con cualquier desconocimiento. Siempre marcamos y decimos que en las redes sociales, la peor de las cuestiones que hacen es el anonimato. Y que de eso, obviamente, se aprovechan los cibercriminales, los ciberdelincuentes y los ciberestafadores. Porque uno no sabe quién está detrás de la pantalla. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros tenemos que empezar a formarnos en familia, porque los padres también, algunos de mi edad u otra edad como la de ustedes, son inmigrantes digitales, no son milenios, generación que hayan nacido con esta tecnología, porque también tienen que estar a la par de sus hijos y en familia poder conversarles. Para eso nosotros estamos dando charlas como mañana, nos venían estos, este grupo, este miembro de la tercera edad. Pero nosotros también queremos buscar las redes sociales. Está bien, no hay problema. Está bien, esto es para todo el internet. Ver y conocer cómo es el navegar según la red, cuáles son los peligros para no caer en ellos, tener siempre precaución. Bueno, siempre decimos la máxima, esto es lo que es el internet, no desaparece más y que en el internet nadie regala nada. Siempre también debemos tener, digo, estas cuestiones, este, alguna ciberprotección. Decía, justo estaba viendo anoche y hoy un poco, digo, navegando por la red y me envió, obviamente, una de las marcas que yo siempre recomiendo para la cuestión de antivirus y los combos que vienen, este, me dice, estamos bajando al 70% menos of, por ahora una oferta en este mes, la pucha. O sea, de estar pagando 7.000, 8.000 pesos, un combo de esto, anual, licencia, está en 2.000 y pico, 3.000. O sea, que han bajado notablemente, digo, los costos como para que uno aproveche y se pueda suscribir. Porque esto es muy importante, digo, la ciberprotección y que extendamos porque si alguno me dice, yo tengo una ciberprotección, pero lo mismo me ha hackeado. No, 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 parale. Esto simplemente lo que hace es un poco, a ver, contener las amenazas, bloquear algunas cuestiones que son sospechosas. Pero el último, el que decide, es el factor humano. Si va a cliquear o no va a cliquear en una página sospechosa, en una web, si va a la información sensible, el antivirus, lo que hace es empezar a bloquear y empezar a no permitir que entre información sospechosa, digamos, o virus. También los malware, que es un conjunto, digamos, y virus en general, están siendo, digo, están siendo, otra vez, están en pleno ataque. En pleno ataque y ha incrementado un poco. Claro, a ver, como esto es un análisis que hemos hecho nosotros en la cuestión de la mesa de buenas prácticas a nivel mundial. Participo los 15 días y llegamos a un acuerdo entre todos los especialistas y dijimos, claro, como la gente se va a enterar, primero, y cómo navegar en la red, cómo tiene que ser seguro, cómo empieza a sospechar más, se le suma una ciberprotección, medio que estos ciberdelincuentes, ciberestafadores, no están teniendo cabida. Entonces, están medio, un poco virulentos y furiosos. Están atacando ya todo lo mismo. El otro día había un método de la estafa nistiana, esa desinherencia, porque no compartimos. Pero eso es más viejo que la perucita roja, le digo yo. O sea, y la gente, mucha gente no lo conoce. Entonces, yo digo, tenemos que estar atentos. Y volviendo a lo de la familia, ya digo, es muy importante que siempre estemos, digo, trabajando en familia, conversando con nuestro hijo, que de las experiencias que podamos llegar a tener, buenas o malas, digo, porque obviamente, un partido por ahí, digo, cuando uno, miembro de la policía, tiene un intento de ataque, ojo, esto no es, digo, caminar así en las redes, no es todo, por más que se ponga un antivirus, una ciberprotección, no es el 100% seguro, pero, pero, por ahí podemos meter la pata. Bueno, vamos a compartir entre todos. Mirá, a mí me ha pasado esto. Entre todos, podemos salir adelante, porque cada uno va a poner su opinión, su experiencia. Es decir, mirá, vamos a hacer así, en equipo, en familia, y no que, como sucede siempre, que cuando una víctima de grooming, una víctima de ciberacoso, y no estamos trabajando en el sentido de la, lo estamos planteando. Ahí, una familia saludable, donde todos comparten esto, yo siempre digo que, un video grave, digo, porque la víctima se empieza a esconder, no hay que hablar, y también hemos llegado hasta el suicidio, ya sabemos. Entonces, por eso digo yo, a los padres, para tener una buena familia saludable, tanto en, digo, en la realidad, en la virtualidad, a mí me extraña la cuestión de la virtualidad, pero si sería bueno que también estemos, digo, compartiendo todos los problemas, y en la misa pongamos algunos códigos de decir, que cuando vayamos a dormir, digamos también, el celular, no dormir, conmigo, el celular, poder, no sé, apagar, en otro lugar, y ver todo lo que es el bumping, que ya hemos visto, la cuestión de la nocturnidad, todos los baños que hacen en cuanto a la cuestión del sueño, y como cuando uno que va, un poco también la guardia ahí, porque está medio en la, medio querido, no sé, dormir, y no ve bien qué es lo que está clickeando, qué es lo que está mandando, este, entonces ahí, ahí también se aprovechan, porque recordemos que estos ciberdelincuentes, ciberdelincuentes, no son solamente de aquí, Argentina, Latinoamérica, son de cualquier parte del mundo, entonces están continuamente en la red y en el espacio virtual 24 horas, y se aprovechan, obviamente, de las debilidades muestras, como yo decía siempre, dos, ellos georreferencian por ahí, y dicen, esta persona en la calle, ah, y como es una persona que es muy adicta, porque es adicta, ya saben, al celular, a las redes, a todo, la voy a llamar porque en la calle la puedo apurar, y ahí en la calle cuando uno va, eh, eh, un poco distraído, porque va caminando, va viéndose mejor, o lo va a otro, si es que me dice que me va a arreglar, porque hay clickeo, que empiece, ya, uy, lo mejor que hay que hacer es que cuando uno anda por la calle, no entender, estar atento a lo que está haciendo la realidad, o, ni que hablar, creo, personas que pasan en auto, dejando con el celular, por favor, es un segundo donde uno pierde el control, baja la pista y se ha encontrado, no sé, con cualquier cosa, entonces, empecemos a acostumbrarnos, digo, a cumplir las reglas, que cuando ande por la calle, además, si un ciberdelicuente en motochorro te ve con un celular en las manos, aquí está sucediendo la banda, pasan por las paradas de ónico y le quitan a las criaturas, digo, pues, adolescentes, estudiantes de 15, 17 años, les tapan la boca, les quitan el celular y salen corriendo, entonces, no, no, no mostremos, no intentemos, digo, al ciberdelicuente, al motochorro, guardemos el celular, o, a ver, si tengo que atender algo, yo siempre recomiendo una charla, si ustedes van por la calle y tienen que atender a su papá, a su mamá, que ven, entren en un local comercial, una tienda, un banco, un loquín, bueno, el banco no puede manejar el celular, pero entren en un local donde ustedes se vean un poquito protegidos, pidan permiso, disculpenme, voy a hablar por teléfono con mi mamá, si lo van a dejar, pero no están expuestos en la calle, donde andan estos ciber, bueno, cibercriminales y motochorro buscando víctimas, y eso también es una normativa que deberíamos conversar, digo, en la cuestión de la familia, fomentando todo esto, digo, y entre todos, digo, para concluir, entre todos nosotros, conversando este tema en familia, haremos, digo, que el internet sea un espacio mejor para trabajar, para la búsqueda, eso también es importante, que cada uno que vaya encontrando algunos sitios, algunas webs muy buenas, digo, que si, o nosotros por internet podemos hacer muchísimas cosas, aprender a pintar, aprender a bailar, aprender a tocar música, juegos, juegos, digo, de familia, no digo sobre juegos, pero hay muchísimas cosas que podemos aprovechar en familia y en la virtualidad, así que bueno, quería hablar un poco esto de, digo, de la familia un poquito, digo, porque siempre hablamos todos en el cartillo, y no es tan así, o sea, en el internet hay muchísimas cosas, bien, el internet se ha creado con una finalidad en un principio, lo mismo que las redes sociales, pero bueno, como todo lo que sucede se ha ido transversando y se han ido aprovechando todos estos cibercriminales, ya hemos hablado que hay gente, y no son improvisados los que están ahora ciberestamando, hay gente que está muy bien preparada, que ha hecho curso autodidacta, que se ha preparado, son técnicos, o que dicen desde mi casa, pero mucho más dinero que andando por la calle, tomando un coletivo, o bajándome del tren, bueno, está bien, pero están delineando, eso es lo que tienen que entender, y eso está al orden del día, y nosotros, como internautas, como familia, debemos estar, digo, conversando sobre esto, y sobre todo, les digo los peligros que les suceden a nuestros niños, adolescentes, si Dios quiere, el próximo programa vamos a hablar ya, volver a recordarle, porque el otro día la madre no me entendía, una madre aquí, yo le decía, estaba aquí, sentada en la confiteria del equipo, y dice, ¿qué hace? No tiene dos años la criatura, y está con un celular así, no sé si está cinco centímetros, hija les digo, le va a hacer mal la vista, le va a hacer mal el cerebro, no, ella está acostumbrada, ingeniero, no, no, no está acostumbrada, pasa que vos, como mamá, no sabes la que le está produciendo la pantalla esta, así que, dame tu número de celular, te voy a mandar mucha información, para que lea, ve, ahí está el problema, la desinformación que hay, hay que informarse, hay que discutir, nosotros no estamos para esto, nosotros el 21 de octubre estamos saliendo en los dos, si Dios quiere, hoy terminamos de arrancar, en una jornada, primera jornada provincial, de ciberseguridad escolar, porque queremos preparar a los docentes, porque creemos que hay un espacio muy importante, donde los chicos concurren muchas horas de su vida, y creemos que los docentes estén preparados, porque si por ahí, el docente puede empezar a hablar de tantas cuestiones, digo, de la regla de la bondad, y participar, porque muchos de los docentes me dicen, dije, yo no lo hago en el curso, y les prohíbo nada, porque desconozco, sí, me imagino, le digo, pero por eso esa es la idea, le digo, de que nosotros empecemos, obviamente, a informar, que no podemos hacer más nada, y después por atrás, venir con los talleres digitales para los docentes, que es una formación, porque esto es lo importante, una formación, y ahí también en la jornada voy a hablar de cuál y cuán importante es la ciberseguridad dentro de la educación, que esté como, a ver, una materia, además nosotros estamos teniendo necesidades profesionales preparadas en ciberseguridad, falta y falta, somos hace 10 años los top one, estamos recto en el mundo, y bueno, y sin embargo, si yo tengo que avanzar ahora, hoy en día, y recomendar a una empresa para que vaya, a ver, un cargado, un museo, ciberseguridad, no tengo, pero es bueno, digo, no tengo que recomendar, por ejemplo. Entonces, es muy importante. También empecemos a crear conciencia en esto de la... Bien. A ver. Ahí están, los conceptos claros, entonces, del ingeniero Mario Scrimini. Bien, ahí, por lo que tuvimos su política. Ahí está, ahí está, ahora. Muy bien, Inge, muchísimas gracias, como siempre. Muy bien. Seguramente vamos a desarrollar aún más estos chicos la semana que viene. Seguro. Bueno, lo espero mañana en el barrio Tradición. Gracias, ingeniero. ¿A qué hora era, perdón, la charla, perdón? ¿A qué hora es? Sí, 9.30, 9.30 de la mañana. 9.30 horas. Tempranito, entonces, para arrancar con estos temas. Exactamente, para estar en vivo, incluso. Gracias. Bueno, Inge, muchas gracias, un abrazo grande. Que tenga buen día. Bueno, Ingeniero Mario Scrimini, como siempre, los consejos de ciberseguridad, algunos tips, tirándonos el ingeniero, de una manera, vamos a decir, escueta, siempre contándonos los riesgos y los cuidados que hay que tener con respecto al ciberespacio. 39 minutos se pasan de las 9, ¿compartimos la música? Vamos con la música. Dale. Gracias. Un babero, un baberito, chiquitito. La foto, ya está. Ahí está, bueno. Muy bien. Estamos viendo, es la number one. Isopodio, creo que fue... Number one o dos o tres, ¿cuál es? Es un elemento internacional, la tercera creo que es. Bien. Veamos, ahí está unas imágenes, estos papectas. Ah, bien, la de torso verde. Claro, muy bien. El pulso del padre, que no es el mejor, digamos. Vemos que... Ahí va, ¿eh? Se lanza la prueba. Bueno, ahí está. Ahí arranca, ¿ves? Muy bien. Bueno, evento internacional. En Tucumán se ha desarrollado esta competencia, ¿sí? Donde vemos ahí la escuela de Pati, de Ciro Libanés, que ha ido con sus grandes valores y, en este caso, en su categoría, hizo podio, ¿sí? Sí, así de las felicitaciones, ahí la vemos entonces. Qué grande y hermosa está, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Coco, tirándose de humilde, me decía, vos sabés que yo pensé que era algo así nomás de aquí, dice Santiago. Y después, dice, cuando escuché, dice, idiomas, era como que... Era internacional. No sé a dónde anduvo, pero bueno. Qué bien, me imagino que se puso a dialogar ahí con... Claro, dice, ahí me di cuenta, dice, al ver banderas diferentes, que era un evento internacional. Vamos, que no vas a saber, Coco, que era un evento internacional. Por favor. Un beso grande para Dana, Nicole. Sí. Y la felicitación es a seguir en ese camino, sin duda, muy importante. Así es, muchas felicidades, Coco y la familia. Seguramente están disfrutando de esta presea, ¿no? Gracias. El estilo, un estilo muy particular, obviamente estamos hablando de ritmo, música y demás. Ustedes saben que la huaracha no se mancha. No. Parafraseando la frase del Diego, pero en este caso también mucho tiene que ver con la ideación Gracia, tiene que ver con lo nuestro y, de hecho, la huaracha no se mancha. La guarra, sí, es lo que de alguna manera está mostrando este tema, ¿sí? Y por eso vamos a charlar con Denise Espinosa, que está del otro lado, para que nos cuente un poco acerca de este grupo y que nos cuente también sobre esta música, sobre la canción. Así que damos la bienvenida a Denise Espinosa, que está del otro lado. Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Denise, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Luciana y Daniel. ¿Cómo les va? Denise Espinosa acá, desde la ciudad de La Plata. Bien, bien. En La Plata, muy bien. Contanos un poco esto de la guarra. Bueno, en La Guarra, hace unos días cumplimos nuestro primer año, digamos. Tomamos como partida el día que nos juntamos a charlar, digamos, del proyecto con músicos acá de la ciudad de La Plata. La mayoría venimos de distintos pueblos, digamos, ¿no? De acá de Buenos Aires. Y, bueno, nos juntamos acá en la ciudad por la música, por distintos motivos, por distintos proyectos. Y, bueno, nada, la propuesta vino ahí como tratar de hacer dentro de lo que es el género de la guaracha, darle una vuelta de rosca, ¿no? Y tratar de pensarlo más como una propuesta más, nada, eso, llevándolo más a un lado más urbano, quizás. Tenemos una rapera que se encarga como de rapear ahí y de contestar un poco a las canciones, a los covers que hacemos. Y, bueno, nada, esa es como la búsqueda, más o menos, ¿no? Tratar de, con todo respeto, digamos, ¿no? Respetando el género de la guaracha, pero dándole esa vueldita de rosca como para hacer algo distinto, digamos. Todo un desafío, me imagino, Denise, mezclar distintos estilos musicales, digo, una propuesta diferente, innovadora. Sí, 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 aparte, bueno, nada, somos músicos que venimos no solo del palo del folclore, yo vengo del palo del folclore, hago ya hace unos años música folclórica, y es una novedad, la verdad que sí, es muy divertido, nos divertimos un montón, somos bastante jóvenes, digamos, porque no hemos... Sí, bien, en lo que va del año, nos estuvimos preparando durante varios meses y después empezamos como a agitar fechas y demás, así que venimos laburando bastante bien y, bueno, nada, ahora hay un montón de movidas para el año que viene también, estamos ahí promocionando esta movida de la guaracha no se mancha, que es la canción del mundial en realidad, pasada tiempo de guaracha, la canción oficial, digamos, de Qatar, así que nada. Ah, buenísimo, bueno, están teniendo buena aceptación, entonces. De hecho, ahora, Denise, ¿cómo es el tema de esto de escoger la guaracha? El ritmo de la guaracha es un ritmo muy chantiagueño, vamos a decir, que se expande, ¿y cómo llega a ustedes la guaracha? Bueno, un poco la idea en principio fue porque quizás acá en la ciudad de La Plata o en Buenos Aires no hay demasiada propuesta de guaracha, es un género que en lo particular yo he escuchado desde muy chico, o sea, para mí la guaracha es sinónimo de, no sé, de las fiestas, ¿no?, de Navidad, de Año Nuevo. De hecho, en el pueblo donde vengo yo, de San Vicente, en la casa de mis padres, digamos, en la casa de mi infancia, en frente de la casa vive una familia de santiagueños, de Clodomiras son, super santiagueños y muy, muy amantes de la guaracha y del folclore, así que nada, es como, a mí me resuena y me asocia un montón la guaracha con toda esa época de mi vida y con la Navidad, con el Año Nuevo, con todo eso. Entonces, siempre mamé, digamos, lo que es la guaracha, quizás no tan directamente, pero bueno, ahora es como que después de tanto tiempo, ¿no?, digo, mirá, qué casualidad, porque la verdad que siempre me gustó y me pareció súper festiva, súper divertida. Pero bueno, la intención en primera instancia era eso, era tratar de hacer, de traer un poco el género para estos lados. Hay mucha gente que no lo conoce o no lo conocía, mejor dicho, y bueno, nada, está buenísimo, la verdad que con esta impronta de tratar de hacerlo más desde el lado urbano, como lo decimos, guaracha urbana, me parece que está buenísimo. Bien, y Denis, bueno, ahí vemos algunos videos, algunas imágenes, son varios los instrumentos también que utilizan, ¿no?, para poder hacer este tipo de música, esta conjunción de música. Sí, 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 tenemos, mirá, tengo anotado todo, porque soy, o sea, me van a matar, mis compañeros me van a matar, pero tengo todo anotado para nombrarlos, a Gabriel Álvarez en el acordeón y en voces, después al Tincho Casado en la percusión, Leti Carelli, que es la rapera, es como la novedad de la banda, Karen Rodríguez, que es nuestra bajista y también hace voces y canta, y Ben Jalabriola, que es nuestro guitarrista y cantor también, yo soy la voz, yo aporto la voz, así que bueno, nada, esa sería como la formación. Toda una banda, toda una banda, la verdad, ¿eh? Sí. Hablanos un poquito sobre el clip, dónde fue grabado y demás. ¿Cómo, perdón? Del clip, el video, dónde fue grabado. Ah, el video lo grabamos, mirá, el video lo grabamos en agosto, en agosto teníamos una fecha, cerrábamos el festival de la Pachamama, que se hace acá en La Plata, que lo organiza la Peña, tocamos como a las 3, 4 de la mañana más o menos, mal no recuerdo, y a las 10 de la mañana, no, a las 10 de la mañana del domingo siguiente, nos reuníamos en la casa de Leti, vos imagínate lo que eran nuestras caras, no, no, tremendo, ese video, la cara súper hinchada, ya la tengo hinchada de por sí, ese día fue tremendo, grabamos todo el día, grabamos todo el día en la casa de Leti, acá en las afueras de la ciudad de La Plata, que es un lugar que es bastante despoblado todavía, digamos, así que tratamos de buscar eso, y bueno, nada, ahí grabamos. Creo que, si no me equivoco, esto fue, sí, fue para el fin de semana de la fiesta de la abuela Carabajal, ahí en agosto, sí, sí, porque fue el mismo día, creo, el mismo sábado ese de la fiesta que, bueno, tuvimos que inaugurar acá en el festival ese, así que ahí grabamos el video. Bien, con bailecito incluido y todo, ¿eh? Ajá, pasos ahí a full, ¿eh? Sí, sí, no, y en vivo también, nos transpiramos, bailamos todo, nada, le metemos ahí fiesta. El miércoles pasado estuvimos tocando en una peña, en Peña Sombra Blanca, acá en Buenos Aires, fue una fecha hermosa, estaba, había un montón de gente, estuvo muy lindo, la verdad. La gente se copó un montón con la propuesta, nosotros nos divertimos mucho también haciéndolo y, bueno, nada, eso, como estamos, es una novedad para nosotros realmente, para lo que veníamos haciendo cada uno por su lado y, nada, eso, ahí. Bueno, alguna vez, calculo yo que vendrán por Santiago también. Seguro, ¿alguna fecha? Sí, esperemos que sí, sí, yo calculo que algo va a surgir. Entonces, tenemos, ya tenemos trabajo asegurado para el año que viene, en enero vamos a estar tocando durante el Festival de Cosquín en la Peña de la Salamanca, ahí con músicos estables, digamos, así que vamos a estar ahí todas las noches en lo que va al periodo de las nueve lunas, digamos, así que, bueno, nada, si van a andar por ahí, seguramente si se dan una vuelta por la Salamanca nos van a encontrar. Genial. Bueno, genial, están en Córdoba, allá cerquita de Santiago también, podrían ver alguna fecha en Santiago, ¿eh? Claro, se dan una vuelta. Y nutricio de Guaracha aquí también. Claro. No querés polear nada, pero está, hay una posibilidad, no quiero decir nada por las dudas, pero quizás se pueda llegar a dar una, nos podamos llegar a dar una vueltita. Buenísimo. Después del Festival. Pero mientras tanto nosotros vamos a disfrutar de esta canción, ¿eh? Deris, muchas gracias por estar, por acompañarnos y, bueno, por presentar este, tu grupo. Saludos a todos los integrantes también del grupo y lo mejor también para lo que presentes. Bueno, les voy a comunicar. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, nada, eso, búsquenos en redes sociales como La Guarra Oficial, estamos en todas las plataformas, venimos subiendo bastantes canciones ya, pronto vamos a seguir subiendo también, así que, bueno, nada, eso, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, ya nos quedamos con su música, Denny, gracias. Gracias, es bueno, ahí estamos compartiendo entonces con Denny Espinosa, así de La Guarra, y La Guaracha no se mancha. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!